Música Le platico que nos encontramos en el lugar en el que estuviese el palacio del sumo sacerdote Caifás, el lugar en el que el Señor fue juzgado por el Sanedrín, en donde el sumo sacerdote le cuestionó, en el nombre de Dios te conjuro, eres tú el Hijo del Bendito. Y el Señor respondió, yo soy. Se rasgó las vestiduras, ¿qué más necesitamos? Han oído la blasfemia. Se pusieron a escupirle y a golpearlo y a bofetearlo. Mientras tanto afuera, en el patio del palacio del sumo sacerdote, Pedro lo negó tres veces. Yo no conozco a este hombre, no lo conozco, pero tú eres galileo, yo no sé de quién me hablan. Y cantó un gallo, como el Señor se lo había dicho. Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Por eso es que en este sitio, donde estuvo el patio del palacio del sumo sacerdote Caifás, se edificó esta iglesia que se llama San Pietro in Galicanto, San Pedro en el canto del gallo. Pues bien, desde este lugar, en Jerusalén, vamos a conocer los detalles del encuentro que sostuvo el Papa Francisco con el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu. Luego de su encuentro con el presidente de Israel, el Papa Francisco se desplazó al centro Notre-Dame de Jerusalén de los padres agustinos de la Asunción de Francia, un centro que acoge a los peregrinos en Tierra Santa, considerado un lugar ecuménico y la prelatura territorial cuyo prelado es el delegado apostólico en Jerusalén y Palestina, donde recibió en audiencia privada al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Luego del encuentro, el pontífice que debía comer junto al séquito papal, cambió de planes y decidió cruzar la calle para comer en el refectorio del convento de San Salvador con los franciscanos. ¡Gracias!